¡Luz o alo! ¡Luz o alo! Las infraestructuras donde los jóvenes vienen a regocijarse, vienen a implementar su creatividad que ellos tienen y nosotros les mejoramos la ventana, la pintura, la puerta para que tenga un mejor ambiente. Un gran sueño para sus hijos y es un honor de que podemos estar aquí, aunque sea dos de sus hijos, celebrando este gran día. Porque mi padre, Richard Bowie, él se lo merece del corazón. Fue un gran hombre, fue un gran padre, un gran profesor y un gran guerrillero para su patria. Siempre ha defendido su patria y eso es lo que ha dejado muy dentro de los corazones de sus hijos, de respetar la patria y defender la patria.